La Embajada de Corea está situada en Buenos Aires, pero queremos trabajar y dar a conocer a Corea a toda Argentina. Entonces tenemos un programa de visita a diferentes sitios de toda la geografía argentina. Y este año hemos visitado ya muchas ciudades y nos faltaba Ushuaia por visitar. Entonces elegimos a esta ocasión Ushuaia y también la Universidad Tierra del Fuego. Precisamente en cuanto a lo que tiene que ver con la Universidad Tierra del Fuego, ¿cómo se ha estado trabajando? ¿Qué temas se han estado abordando? Sí, es la primera vez que venimos. Entonces, primero la cooperación académica, que es a través de estas visitas, charlas, se promueve a la comunidad universitaria. A abrir un poco más la mente, la mirada hacia otros lugares del mundo. Y seguramente hoy en la tarde vamos a tener una reunión con los compañeros de la universidad para poder hablar de las posibles cooperaciones con las universidades coreanas. Los intercambios académicos ya se están produciendo en muchas universidades argentinas con Corea, a través de firma de memorandos de entendimiento. Lo que se busca es intercambio de estudiantes, de profesores y de transferencia de conocimientos. Que vengan profesores a dar clases especiales de temas específicos. Eso se hace a través de buscar hermanamiento de universidades de entre los dos países. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo aquí en Ushuaia, ¿va a ser solamente con la universidad o se piensa reunir con otras instituciones? Sí, en la tarde también vamos a visitar a la gobernación, a saludar a las autoridades de la ciudad y de la región. Y también tenemos pensado visitar a una familia coreana, la familia Moon, que está hace mucho tiempo en Ushuaia. Y aunque venimos de Buenos Aires, los tenemos presentes. Entonces los vamos a saludar porque es nuestra pequeña representación de Corea en estos lados de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!